Bueno César, preguntarte obviamente, de afuera se vio un Alboiz en el primer tiempo y un Alboiz en el segundo, ¿cómo lo viste vos y por qué? El primer tiempo fue muy bueno, realmente pudimos plasmar lo que habíamos venido a buscar, tratar de cortar el circuito agropecuario lo más alto posible, tratar de agredirlo, creo que hicimos un muy buen primer tiempo, y el segundo, bueno, creo que ellos encuentran el gol muy temprano, pero igual creo que el trámite del partido fue controlado, no pasamos sobresaltos, salvo la pelota que pegó en el traveseño en la última pelota, en el último disparo, tuvimos el control del juego, intentamos jugar, tratamos de robar la pelota, seguimos intentando cortar el circuito, pero bueno, nos terminan ganando un partido que creo que fue inmerecido, inmerecido en el global, hicimos un muy buen laburo, un muy buen trabajo, nos vamos con las manos vacías, creo de manera muy, muy, no merecíamos irnos con las manos vacías, creo que habíamos hecho un buen partido. Si el partido estaba controlado, como vos decís, y como se veía, y lo terminás perdiendo, lo perdió Alboiz, no lo ganó Agropecuario. Si, desgracia, fatalidad, el segundo gol es una fatalidad, una desgracia, la verdad que, nada, te da bronca porque en realidad no habían pateado al arco, salvo la del gol, después no nos llegaron, realmente no, estaba controlado el partido, lo que te digo, después bueno, el fútbol, circunstancias, alguna, como te dije recién, alguna fatalidad que termina siendo el tercer partido, pero no era merecido que nos vayamos con las manos vacías por lo dicho en el primer tiempo, el segundo, ellos no hicieron gran mérito como para quedarse con este partido. ¿Notaste que fue un impacto muy grande el segundo gol, anímicamente, que el equipo no se pudo reponer? Y nos costó, nos costó, después se nos cerraron bien, buscamos, el arquero tapó una muy buena pelota también a Calones, lo seguimos buscando, quizá con menos claridad, con menos precisión, pero bueno, fuimos a buscarlo, no se nos dio. ¿A qué se debe la salida de Bobone, Alejo Tavares jugando como lateral izquierdo? ¿Se debe a un pensamiento, pensando justamente en el rival, o es algo táctico? Táctico, un poco de todo, un poco de todo. Ellos eran muy fuertes por banda, agropecuarios son muy fuertes por banda, intentan jugar bastante por ahí, y bueno, buscamos tener un poco más de solidez, y creo que en eso salió bien, salvo alguna que otra jugada. Este equipo tiene una buena propuesta, intenta, y nosotros lo neutralizamos en gran parte del partido, y le robamos la pelota, e intentamos jugar, y generamos situaciones claras. Nada, me voy con mucha bronca, igual creo que hicimos un buen partido, la propuesta estuvo bien, pero bueno, no se nos dio. Se atraviesa la racha más adversa del campeonato, 4 sin ganar, y por primera vez afuera del reducido. No te voy a preguntar si se esperaba este momento, pero si se tenía pensado que podía llegar a pasar, y cómo se revierte. No, se revierte, levantando la cabeza, levantándose rápido, tratando de... ¿Está fuerte el grupo para eso? Sí, 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 en eso estamos bien, afrontamos el partido hoy de visitante, con total naturalidad, yendo a buscarlo, intentamos jugarle igual a un muy buen equipo, que no estaba pasando un buen momento. El equipo está bien, está fuerte, son desgracias, tenemos que saber masticar la bronca, y salir adelante lo más rápido posible, tenemos un partido muy pronto, y bueno, tenemos que levantarnos, porque tenemos que quedarnos con un buen resultado del local. ¿Guayama sale por la amarilla, táctico, le pasó algo físicamente? Guayama... Pero había tenido un muy buen primer partido, a mi consideración. Sí, venía con un problema del tobillo en la semana, llegó ahí con lo justo, hizo un muy buen primer tiempo, la amarilla, más alguna acción que la verdad que preferimos no arriesgar, para que no darle lugar al árbitro que no se eche un jugador, es simplemente eso. ¿Llegan con un poco más de presión ahora para el partido del sábado? La misma, es un clásico, vamos a querer ganarlo, en eso, nada, es querer ganar, es de local, es un clásico, así que nada, lo prepararemos, no hay tanto tiempo, así que tenemos que levantarnos rápido, levantar la cabeza y afrontar lo que viene, cómo viene. César, yo te quiero preguntar también por los cambios, el ingreso de Calone, el ingreso de Torres, quizás con el partido ya definido, en los 38 minutos, ¿qué buscaste con los ingresos de ellos? Y que para mí no estaba definido, estábamos a un gol, estábamos a un gol, buscamos con Santi Rodríguez y Ariel, si había alguna pelota parada, puedo tratar de aprovecharlo con ellos, que tienen un buen ejecuto también, generar un poco más de volumen de juego, en un partido que se había partido, ellos estaban claramente partidos, ellos pusieron, se pasaron a jugar 4-2-4, y en el medio había mucho espacio, y tratamos de hacernos de ese espacio, con jugadores que manejan bien la pelota, la entrada de Calone la expliqué recién, por Guayama, por la amarilla, y no corre el riesgo de que lo eche, y aparte venía con un golpe en el tobillo de la semana, intentamos eso, tratar de revertir, no bajar los brazos, meter jugadores de juego, que quizás puedan meter alguna asistencia a los tres delanteros con los que terminamos, Calone por izquierda, más los dos tanques por dentro, pero bueno, no fuimos precisos, no encontramos ese pase, y bueno, nos costó. Gracias. Gracias. ¿Por qué puesta tanto?